¡Ay, si a vaca falara! 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 Una bandada de vacas Que vinieron los rancheros Presumindo de galegas En los sonidos de rancheros Tengan cuidado, señores Que hay muchos espabilados Vendendonos por galegas Las vaginas de otro lado ¡Ay, si a vaca falara! 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 Si a vaca falaran, ay, si a vaca falaran, ay, si a vaca falaran. Oida, niños, no hay vida, no hay vida, tendrá una lucha de bonos, man. No, ni mira, esta carne yo creo que es rubia galega No, 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 Arturo, con la pinta es de fuera, entonces no la encontramos No, aquí solo compramos rubia galega, la más rica y la más sabrosa Voy a comer todo el mundo Ay, 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 rubia galega Ay, 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 rubia galega No, ni mira, esta sí que es rubia galega Ven, se nota ya no coloriño, además tengo su etiqueta Hombre, colina no me un carniceiro de confianza E o mellor que podes hacer, Arturo, compra en las tuas carnicerías Aquí sí hay, rubia galega Aquí sí hay, rubia galega ¡Gracias!